Hoy tenemos un visitante sumamente misterioso, Dark Rebel de John Barbatos. Una chulada. Quédate, va a estar bien bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Israel Moreno, fanático de las fragancias. Y si tú eres un fanático de las fragancias como yo, bueno, pues te invito a que le des suscríbete y a la campanita para que nunca te falte cada nuevo video que traigo para ti. Si ya estás suscrito, realmente te agradezco mucho tu apoyo, te agradezco que estés aquí una vez más. Y bueno, vamos a revisar la fragancia de hoy. Es Dark Rebel de John Barbatos. Yo aquí tengo el Decant de Travel Set, que la verdad es que es muy práctico. Y fíjate, vamos a checar esta fragancia. ¡Wow! Esta fragancia, desde la primera vez que la probé, me sorprendió bastante. Porque si bien es una fragancia alicorada, y hay bastantes en el mercado, esta, desde su primer esprayazo, su primera salida, me dio la impresión como cuando te estás sirviendo una cuba con ron, así con sus hielitos. Le echas el ron y le echas el refresco de cola y empiezan las burbujitas. Y la hueles. Así huele esta en su salida. Porque bueno, ¿qué tiene en sus notas? Dentro de sus notas de salida tiene ron, tiene caña de azúcar, cardamomo. Ya en su corazón tiene cuero, pimienta. Y ya en la base tenemos tabaco, vainilla y castorio. El castorio, la verdad, yo no lo siento tan presente. Aparte de que es caro y seguramente sintético, no lo siento un protagonista aquí. Así es de que lo vamos a dejar de lado. Y bueno, esta fragancia es una fragancia misteriosa, muy masculina, alicorada, como ya lo dije. Su salida a mí me recuerda a que te estás sirviendo en ese momento un refresco de cola con ron. Así huele delicioso. La verdad es, bueno, a mí me gusta el ron. Soy mexicano y a lo mejor me debería degustar más el tequila, pero no. Sí me gusta el tequila, pero me gusta más el ron. Por eso luego, luego lo detecté. Y dije, ay, que me recuerda como cuando me sirvo ayuno de cubita. Delicioso. Y bueno, esta fragancia yo se la recomiendo para el tipo chico malo. Es el que trae su chaqueta de cuero, su moto, muy masculina, para macho alfa. Súper sexy, la verdad es que este aroma realmente enamora. Porque ya una vez que se extinguió la salida de ron y caña de azúcar, empieza a bajar y empieza a subir el cuero y el tabaco. Aquí el cuero y el tabaco son los protagonistas. Son los que están ahí dándose uno a uno a ver quién es más. Realmente te recomiendo mucho esta fragancia. El pero que le pongo a esta fragancia es la duración. En mi piel dura entre 5 y 6 horas, proyecta entre 1 y 2 horas más o menos. Y la estela es moderada a baja. Yo creo que un poco más baja. La verdad es que en ese sentido sí me decepcionó porque después de su explosión tan deliciosa. Y la verdad ya cuando seca, es un aroma delicioso entre el cuero y el tabaco. Pero yo creo que si esta durara el doble, sería un 10. Sería un 10, un 10, 10, 10. Pero desgraciadamente su duración es baja. Por eso tengo este, porque este pues sí me lo llevo. Cada vez que la uso me la llevo y pues me gusta estarme poniendo una vez más, ya que empieza a desaparecer el aroma entre 5 y 6 horas. Pero realmente es una fragancia que se disfruta bastante. Y bueno, pues coméntame si tú la tienes, ¿qué tal? ¿A poco no es deliciosa? Bien sabrosa. Te la recomiendo para las noches, para el invierno. No tanto para el verano, porque sí es muy alicorada. Entonces en el verano el licor como que no. Pero ya en las tardes, en las noches, noches frescas o invierno, esta está perfecta. Eso sí, te recomiendo que cargues un dicante para que la puedas estar reaplicando. Porque realmente es una fragancia que se disfruta bastante. Muy sexy, muy seductora para la fiesta. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir acerca de tu Dark Rebel de John Barbatos. Por favor, coméntame cuál es tu experiencia. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Gracias si no me sigues y aquí estás viendo esta deliciosa fragancia. ¡Bonito día y músico! ¡Vamos! Vamos!